¡Los de cañón! ¡A ver la raza! ¡Una raza contra el viento! ¡Una gracia la que siento! ¡Este pelado no tiene perdón! Dice la gente que no vio nacer Tire la fiebre al que nunca falló Vete a tu casa y vuelve a nacer ¡Una oportunidad! Una raza contra el viento Pura gracia la que siento ¡Una raza contra el viento! Pura gracia la que siento ¡Una raza contra el viento! Pura gracia la que siento ¡Una raza contra el viento! Pura gracia la que siento ¡Chao!